y si hay un día que no tenga que madrugar la señorita me despierta son las 6 y 20 de la mañana estamos tomando y comiendo alguito frutica y tales y viendo una película mientras tanto porque qué vamos a hacer hasta ahora un domingo no es sábado pero a victoria casi no le gusta ver televisión entonces se pone a jugar con los fichitos de la vida estábamos viendo el diario de greg otro dato de vital importancia es que todo lo que vemos en televisión por lo menos en esta casa todo está en inglés con subtítulos en inglés esto nos ayuda a toda la familia sobre todo a victoria hola gatico cómo estás gatico bien no quiero lavarlo estoy haciendo la maña porque no quiero lavarlo mamá encontró más a darnos navideños en otra caja y ahora estamos adornando mejor el árbol ahora se ve más precioso así se ve la en esta casa somos fans de cuentas de los hermanos hola niños está pensando cuál sería mi película favorita de navidad entre home alone o mi regalo prometido y es muy difícil pero yo siento que la que más me conecta es mi regalo prometido me conecta más no sé por qué mi pobre angelito también es chévere pero es que yo siento que esta la puedo ver muchas veces y no me canso en cambio mi pobre angelito como que a veces por lo menos la segunda no me gusta tanto me gusta más la primera pero déjenme ustedes en los comentarios cuál es su película navideña favorita hola mamá hola mamá cómo estás mamá bien bien dónde andas mamá estás viajando bueno ah bueno estamos aquí jugando con las fichas victoria pone este coche aquí para no dejar paso y encierra a mi mamá para que se ponga a jugar con ella lo que más me encanta de mi balcón es que puedo tomar el sol de la mañana tan rico que es la primera mujer en otro planeta ¿cómo se siente con eso? son las 12 del mediodía y salimos a dar una vuelta hay que grabar al lado del callejón ¿sí? sí, no se ha dormido salimos a dar una vuelta porque estoy esperando que se quede dormida perdón, espérense, no puedo grabar y manejar al mismo tiempo voy a parar un momentico ustedes me dicen si pongo algo raro ahora sí salimos a dar una vuelta fui a la peluquería a cuadrar una cita para el martes porque voy a hacer un cambio de look parezco muy disco rayado pero en serio si estuvieras en el canal de difusión sabrías por qué y justo una señora me estaba diciendo pilas porque por aquí roban mucho Dios mío, Dios mío, ¿yo por qué soy así? les cuento que tengo que ir a un lugar a devolver los micrófonos porque no me funcionaron y tengo plazo hasta hoy para enviar esos micrófonos tengo mucho mal genio vamos a controlarlos vine a enviar el paquete y me dicen así no lo puedes enviar tiene que ser con estas especificaciones que imprimir otra vez y meterlo dentro de una bolsa y yo estoy como no me dijeron eso y tengo mucha rabia porque tiene que enviarse eso hoy y en media hora cierran acá entonces tengo que ir a conseguir una papelera para que me hagan todo eso y volver acá otra cosa que me enoja ya imprimí la vuelta y le digo al señor ¿será que no puedes? Dios mío, yo vi alguien detrás mío ¡ay, qué susto! le dije, ¿será que tú me puedes hacer el favor de pegarme esto? y el man me dice, no, te vendo un pedacito de cinta en 500 pesos voy a recoger una cosa para un disfraz es una bobada, pero es muy importante y es como el toque principal para la fiesta de despedida de mi empresa nos dijeron que fuéramos disfrazados entonces yo escogí un disfraz con mi amiga y tales y vamos a ir en pareja, las dos vamos a estar disfrazadas en equipo y pues vengo a recoger esa cosita para el disfraz aquí está Sari, después ponemos una foto bonita entonces hola yo ahora es la que me presto la boleta no, esa es tuya ay, muchas gracias Sari a Sari la vamos a ver en todos los eventos todos, 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 todos no, casi, casi todos bueno, es bueno estar en todos los eventos imagínate, Victoria, que una vez yo vi un video de Stewart G ¿sabes quién es Stewart G? no Stewart G es un influencer de comidas y el man recomendó un sitio que queda mediana, medio cerca de mi casa pero no tan, tan cerca y es acá entonces yo dije, ay bueno pues estoy por acá, voy a comprar un pollo pero válgame esto, cómo se llena hasta tuvieron que abrir un segundo local para la gente y estoy acá esperando mi comida es la una y media llegamos, almorzamos y nos vamos para Salitre Mágico no, les mostré la comida pero estuvo rica ¿le gustó el pollo? sí, estaba bien ya estamos listas, muy navideñas tampoco les había mostrado el buzo bueno, este es el buzo, mi mamá también súper navideña Victoria estamos en Salitre Mágico vinimos con la niña, las tres estamos muy emocionados porque Salitre Mágico tiene un festival de Navidad y eso es lo que más nos emociona tiene el árbol más grande de Bogotá mide 30 metros iluminado, súper lindo llegamos a las 4 de la tarde pues para poder alcanzar a verlo todo en la noche iluminado hay zona de nieve shows en vivo personajes mágicos y villas navideñas como Victoria tiene un yeso en el brazo entonces nos tiene que hacer como una asesoría médica asesoría médica y tiene que ponerle una manilla especial si ves Victoria porque te fisuras el codo como así me gustó mucho, me gustó mucho, mucho, mucho resulta que Vic no puede entrar a ninguna atracción por el bracito pero sí puede entrar a todo lo de Navidad a todos los recorridos de Santa y pues principalmente veníamos a esos entonces pues ajá nosotros sí podemos entrar mamá, ¿qué montaña rusa va a entrar? si recuerdan el video anterior mi mamá tiene muchísimo miedo incluso de cuando aceleran en el carro ¡Vení Navidad! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Vení Navidad! ¡Vení Navidad! Gracias por ver el video. ¡Muy bien! ¡Listo! ¿Y ahora a unas pepitas? ¡Espera, espera! Ahora vamos a ponerle pepitas, saca una pepita, saca pepitas y se lo pone. ¡Qué rato! ¡Tiene rato! Un jugador, uno jugador, una por uno. ¡Una por una! ¡Suscríbete! La decoración estuvo demasiado preciosa Todo estaba muy lindo decorado en Navidad Creo que es un lugar muy instagramiable Y eso es algo que nos fascinó A la niña todo le impresionó Las luces, los osos, los muñecos, los personajes Y luego fuimos a escribirle una carta a Santa La verdad también es un lugar muy chévere y muy bonito Miren todo lo que hay y todo lo que le escribían Amor, paz Hubo una que decía plata, plata, plata Yo soy de las tuyas Y luego nos pusimos a dibujar A Victoria le encanta dibujar con ayuda de mi mamá Y luego colgamos nuestra cartica La verdad la pasamos súper feliz Y cumplimos nuestro objetivo Verlo en la noche iluminado Es más precioso todavía Y terminamos La verdad la pasamos muy chévere Nosotros veníamos exclusivamente a las cositas de Navidad Verlo de noche ¿Vamos a la casita a dormir? A mí no Vamos a salir a tomar un cafecito, tranqui, un pancito Vamos a arriba Vamos a mirar unas cositas más En un home center que encontramos al lado Y después nos vamos para la casa Porque Vic ya está siendo cansada Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda